¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo los ocho héroes que más han matado en los cómics. ¡Disfrútenlo! ¡Ah! Amamos a los héroes. Son nuestra inspiración. Somos fanáticos de ellos. Admiramos su heroísmo y vaya que no es poca cosa. Sin embargo, la vida de un héroe no es color de rosas y ellos también son totalmente susceptibles a cometer errores. A veces, la muerte también forma parte del trabajo. Y no me refiero solo a la posibilidad de la muerte del mismo héroe. Por eso, he enumerado a los ocho héroes que yo creo que han matado más en su carrera. Tanto de Marvel como de DC. Y aunque con respecto a héroes de Marvel, al iniciar mi investigación encontré datos muy contundentes. No fue así con DC. Así que tuve que sacar mis propias conclusiones. Y algunos de estos héroes seguramente los tomarán por sorpresa. Número 8. Thor. Quizás no lo esperabas, pero así es. El dios del trueno ha matado y más de una vez. Aunque, si lo piensan bien, es de esperarse. Ya que antes de ser un héroe, un miembro de los Vengadores, Thor era, bueno, un dios. El dios del trueno, un dios asgardiano, un dios nórdico. Él ha vivido miles de años y ha participado en cientos de guerras. Así que como la cultura de un guerrero suele dictar, él ha matado más de una vez a sus enemigos. Según la información que encontré de Marvel, él ha matado aproximadamente a 15 personas que se sepa. Pero personalmente creo que podrían ser más. Número 7. Harley Quinn. Antes de que te hagas la pregunta, te responderé. Puse a Harley en este top porque si bien comenzó su carrera siendo una villana, pues ahora en los cómics no lo es. Ya es más una heroína o una especie de quizás antihéroe que una villana. Sin embargo, Harley no tiene precisamente mucho problema a la hora de masacrar o matar a alguien. Y durante su tiempo junto al Joker, pues mató bastantes personas. Yo supongo que debe estar más o menos al mismo nivel de muertes de Thor. Algunas quizás cometidas por ellas mismas y otras quizás como cómplice del Joker, pero en fin de cuentas es responsable. Aunque con lo pícara que es Harley, quizás podría tener muchas más muertes en su haber. Seguramente esperabas que este personaje estuviera mucho más arriba en el top, pero te sorprenderá saber que si bien Punisher ha matado, bueno, bastante, es superado con creces por otros héroes. Sin embargo, el castigador tiene muy merecido su puesto en el top. No por nada Punisher es el antihéroe más famoso de todos. Además, con sus lindos cuchillos y sus grandes ametralladoras, según Marvel ha matado a aproximadamente 34 personas o quizás más. Aunque siempre con bastante heroísmo y viéndose muy cool. Número 5. Rorschach. Este personaje es definitivamente uno de mis favoritos en el universo DC. No solo porque me parece genial, sino porque el tipo no tiene ningún tipo de piedad con los criminales. Y no teme matarlos incluso a golpes con palos o cualquier otra cosa que tenga a mano. Definitivamente, Rorschach es un personaje que si tuviera superpoderes, ya hubiese eliminado a todos los villanos del planeta, ya que es implacable. Pero el tipo no tiene superpoderes. Es un humano común y corriente, simplemente bastante inteligente y suspicaz. Y obviamente sabe pelear. Y yo diría que durante todos sus años, trabajando como héroe en la oscuridad de Nueva York, probablemente haya matado una cantidad de criminales muy similar a la de Punisher. Aunque seguramente de una forma mucho más violenta. Número 4. Deadpool. Deadpool. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. Wade está bastante loco y no le importa ir dando espadazos o balazos por todos lados. Si bien es cierto que Deadpool no es un mal tipo y no le gusta matar a la gente que no se lo merece o a la gente que le cae bien, a la gente que sí se lo merece y que no le cae bien, no tiene ningún problema de cortarlos en pedazos. Según los datos de Marvel, este personaje ha matado aproximadamente a 36 personas o quizás un poco más. Y muchos de ellos seguramente murieron mientras Deadpool hacía alguna broma. Número 3. Lobo. Sé que Lobo no es precisamente un héroe, pero en muchos cómics ejerce como tal. Y tampoco es un villano, así que dije, ¿por qué no meterlo aquí? Si hablamos de personajes que matan, Lobo tiene que estar presente. Lobo es el cazarrecompensas más grande de toda la galaxia. Él es prácticamente inmortal porque, bueno, es algo muy parecido a Deadpool en realidad. Al igual que Deadpool también es un cazarrecompensas y cumple misiones, etc. Solamente que Lobo es mucho, mucho más fuerte. Por lo tanto, es probable que con su gran fuerza bruta haya podido matar a mucha más gente que Deadpool, ya que este señor no tiene ningún problema en apretar el gatillo. Pero a falta de haber conseguido información, diría que la cantidad de muertes que este personaje podría tener se acercaría mucho, sería muy similar a la de Deadpool. Solo que en vez de matar humanos, mata extraterrestres, casi siempre. Número 2. Wolverine. A ver, a ver, todos sabemos sobre la rabia ciega de Wolverine y el salvajismo que posee y que tiene esos cuchillitos que deben clavarse bien doloroso. Pero créanme que el más sorprendido de que Wolverine le esté en este puesto superando a Punisher y a Deadpool, soy yo. O sea, yo sabía que él había matado gente, sin duda alguna. Pero según Marvel, este personaje ha matado a más de 46 personas. Sin poder tener un cálculo exacto, porque podría ser aún más. ¡Ja! Uno nunca termina de sorprenderse de lo que pueda encontrar cuando levanta el capó de un auto. Número 1. Y llegamos al final de este top, al personaje que según yo, por lo menos, es el que más ha matado. Damas y caballeros, contemplen al Doctor Manhattan. Así es, no solamente es uno de los personajes más poderosos de todo el universo DC y de todo el universo de cómics en general, sino que también es el más asesino, porque si lo piensan bien, el Doctor Manhattan participó en la guerra de Vietnam. Fue un soldado más y con su gran poder, terminó la guerra haciendo ganar a Estados Unidos, gracias a que cada vez que se presentaba en un frente de batalla, con un solo movimiento de su mano aniquilaba ejércitos enteros. Por lo tanto, podemos estar seguros de que mató a cientos de personas, y sin contar todos los villanos a los que mató durante el tiempo que estuvo como héroe. Y lo más gracioso es que lo hizo sin ningún tipo de esfuerzo. Es escalofriante pensar que muchos de los héroes de este top han asesinado más que muchos villanos, pero el Doctor Manhattan ha asesinado más que muchos de los peores villanos de los cómics juntos. Y es por eso, por haber matado tanta gente como para llenar un cementerio, que el Doctor Manhattan está en el puesto número 1 de este top. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado. No olviden darle like, compartirlo y también suscribirse al canal, como en visitarme en Facebook y Twitter para estar en contacto. ¡Hasta pronto!